De hace 8 años, el Congreso Nacional declaró la nulidad de las leyes de obediencia de debido y punto final y la Suprema Corte de Justicia las declaró inconstitucionales, por lo tanto eran insanavelmente nulas y a partir de allí se pudo romper lo que era una ignominia y un baldón para el país y además que comprometía muy seriamente el Estado de Derecho que era ese muro de impunidad establecido para juzgar la dictadura terrorista habida en la Argentina y que además repercutía en todos los órdenes del Estado y la sociedad porque a partir de allí, de ese dictado, de esas leyes ignominiosas se construyó una cultura de la impunidad en otras áreas del Estado y de la sociedad. Llegado al gobierno el presidente Néstor Kirchner, impulsó esa nulidad, esa inconstitucionalidad favorecida por el cambio de la Corte Suprema de Justicia y el dictado de esas normas del Congreso y la Corte Suprema de Justicia permitió retomar, por cierto que con más de 15 años de demora los juicios por los crímenes de lesa humanidad. Hoy tenemos más de 230 represores militares y civiles condenados, tenemos 9 juicios abiertos actualmente y una perspectiva de un número muy alto de juicios para el año que viene. Cuando los juicios se quisieron continuar a otras responsabilidades menores a la conducción de las juntas militares, ahí es donde aparecen, donde se inician las presiones, se inician levantamientos en su momento de oposición a que los juicios se profundicen. Y la respuesta en ese momento del gobierno de Alfonsín fue sacar dos leyes, una que le ponía un límite en el tiempo a poder iniciar juicios que fue lo que se llamó la ley de punto final y por el otro lado que ponía también un límite en cuanto al nivel de responsabilidades que podían tener los niveles inferiores dentro de las Fuerzas Armadas y eso fue la ley de obediencia debida. Por eso está la ley de punto final y la ley de obediencia debida. La posibilidad de haber anulado las leyes de obediencia debida y punto final, restablecer el Estado de Derecho porque hoy vemos como la sociedad pide justicia por distintos hechos que se producen y sería un absurdo que un genocidio no hubiera tenido justicia y sí hechos que son graves pero que no son comparables en sí mismos.